Calzado e implementos deportivos bajarán de precio. El Comité de Comercio Exterior resolvió reducir y eliminar los aranceles para este tipo de productos importados. Según las autoridades, el objetivo es incentivar el deporte en la juventud. Sin embargo, Juan Carlos Exprua nos informa que a los importadores les preocupa el trámite que ahora se debe seguir para conseguir este beneficio arancelario. El Comité de Comercio Exterior, Cómics, emitió una nueva resolución para que se reduzcan los impuestos a la importación del calzado deportivo. El arancel de los zapatos para atletismo, fútbol, tenis, baloncesto y gimnasia, que era del 40%, ahora es del 15%. Mientras que los implementos deportivos como cascos, pelotas, raquetas y bicicletas para ciclismo como deporte ya no tienen arancel. El ministro de producción, Iván Hontaneda, afirma que la decisión se toma con el propósito de fomentar la práctica deportiva en el Ecuador, en todos sus niveles y disciplinas. Existen ciertas restricciones, obviamente, por ejemplo, en temas de bicicletas que no sean pues de hierro, de acero, pero la idea es que hemos tratado de que la base sea amplia. Sin embargo, la resolución plantea que para que estos productos importados vengan con beneficios arancelarios, los importadores deben cumplir con un trámite en la Secretaría del Deporte. Entre otros requisitos, tendrán que llenar un formulario de lo que van a traer. Esa información será contrastada con el Servicio Nacional de Aduana, que decide si aplica la disminución o eliminación del arancel. El proceso preocupa a Adrián Cao, importador de estos productos y miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Los criterios que se toman para la extensión de aranceles no están claros, y si es que recae, digamos, en la discrecionalidad de varias personas, es lo que nos preocuparía también. Califica de positiva la medida, pues explica que, por ejemplo, un par de zapatos para trotar, que actualmente valen unos 90 dólares, pasarían a costar al menos 70 dólares. Digamos que en el corto plazo de hoy para mañana no creo que se va a ver. Obviamente las empresas también tienen un inventario que tienen que primero limpiar, y luego entran las nuevas importaciones con los, digamos, con los precios más bajos, y ahí quizás se refleje. Para cualquier otro tipo de calzado e implementos, se aplicará la tarifa vigente en el sistema del arancel del Ecuador.